Intendente, venimos de un fin de semana con acciones inesperadas. Una novia que es trabajadora municipal, tenemos entendido que el marido también, fugándose de su propio casamiento para que no la descubran, digamos que había hecho una fiesta clandestina. Por otro lado, una trabajadora municipal también que ha sido supuestamente abusada. Venimos de varios hechos que evidentemente, bueno, móviles policiales apedreados, cierres de algunos fútbol 5, en semana complicada. Sí, la verdad, a ver, voy a empezar de atrás para adelante. El fútbol 5, nosotros hemos enviado varias veces los protocolos que ellos mismos nos habían elevado nosotros a la provincia para que tengan esta posibilidad de que ellos puedan trabajar. Siempre dijimos que si la provincia habilitaba, nosotros íbamos a hacerlo. De hecho, a medida que la provincia lo dijo, nosotros también lo habilitamos y hablamos personalmente con ellos. Se les dijo específicamente cuál era la modalidad. Y después de tener varios casos de integrantes que habían ido a jugar al fútbol y cuando se lo llamó, personal que trabaja justamente de profesionales médicos, del comité de emergencia o colaboradores que están trabajando, cuando se entrevistaron con cada uno de los contagiados, le dijeron que dentro de los contactos estrechos estaban las 10 personas que estaban jugando al fútbol y que estaban jugando al fútbol. Por eso se hicieron inspecciones y de las cuales en un día se clausuraron 5, al otro día otra más, pero justamente fueron por incumplimientos de medidas protocolares que lo que necesitamos justamente que no se extienda esta pandemia y que no se siga el contagio. Después, obviamente, un hecho totalmente repudiable, porque es así, muy repudiable, que es lo que pasó con una de nuestras inspectoras. De hecho, tiene ahora una denuncia. Ojalá la justicia actúe con la mayor rapidez posible. La verdad, nuestra solidaridad. Hablamos con ella. La verdad que se encuentra bien, pero muy amargada por esta situación que pasó y la verdad decepcionada por esta situación. Sabemos que las inspecciones no le caen bien a la gente, pero también sabemos que esta inspectora está trabajando justamente por directivas del Ejecutivo y con recomendaciones del Comité de Emergencia y no por eso tienen que faltarles de esta manera el respeto. Así que ojalá y la justicia actúe con la mayor severidad y celeridad en este caso. Y el otro tema del casamiento, bueno, justamente una empleada municipal, bueno, que se empezó con una acción sumaria en el día de ayer, esto ocurrió el viernes al mediodía y sinceramente nosotros tenemos que actuar de esta manera justamente con una empleada, lo hubiésemos hecho igual, no más que sin en sumario, pero con actas a cada uno de los integrantes a esta fiesta, a esta reunión social que no estaba permitido. Y justamente empeorado en este caso porque esta persona era una persona de riesgo y por eso no estaba concurriendo trabajar.